Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos en la versión beta de Inferno, el nuevo aspecto que se supone que va a tener. Insisto, es una versión beta y puede que lo cambien o ajusten algo. Para acceder a esta versión beta tenéis que ir a la biblioteca de Steam, clic derecho en Counter Strike, Propiedades, pestaña de Betas y ahí elegir la versión correspondiente a este parche. Que la tenéis en la descripción, os voy a dejar las notas del parche, los pasos que tenéis que hacer para descargar la beta de este Steam y la versión para que sepáis cual es. Dicho todo esto, vamos a dar una vuelta por el mapa y os voy a contar un poco los cambios más importantes y cosas así que me han llamado un poco la atención. Lo primero de todo es que el mapa en sí tiene un aspecto un poco estilo Italy, estéticamente me gusta mucho como está. Un cambio así en general del mapa es que le han dado mucha luz al mapa y tiene bastante más visibilidad, o sea es más agradable a la vista o más cómodo a la hora de revisar zonas como el punto de A, secundaria. Son zonas más abiertas, con más luz, bueno ahora lo vamos a ir viendo. Ahora para salir de la base terrorista, tenemos la zona de toda la vida, que bueno, han hecho cambios, se han quitado el mueble que había aquí que te podías meter, algunos elementos de decoración. Han cambiado eso, un montón de cosas así, o sea, vais a ver un montón de cambios que tampoco vamos a entrar en pequeños detalles así sin importancia. Pero por ejemplo este camino nuevo que han metido es bastante interesante porque te da una nueva posibilidad hacia secundaria. Habría que ver si ahorras tiempo, o sea, si hay un respawn de secundaria ahora, viniendo por aquí y llegas antes que viniendo por allí. Por lo que coges antes apartamentos que el CTO, lo pillas, o sea, eso habría que estudiarlo luego en profundidad, jugando partidas y viendo. Pero es interesante. También han quitado las pajas que había aquí, o sea, ahora tú puedes, antes, cuando tú asomabas por aquí tenías que asomar, saltar y desde aquí pues ver. Pues ahora puedes, pues desde aquí ver, o sea, hacer un tap para ver si está o no está. O sea, estas escaleras me parece un cambio bastante acertado. Luego también tenemos la subida de apartamentos. Como veis, o sea, espectacular, muchísima luz. O sea, antes esto era un maldito camino oscuro que decías tú, madre mía. Madre mía, cómo entré por aquí. Y ahora pues mucha luz, o sea, si hay un tío aquí lo ves perfectamente. Como veis han cambiado un poco la decoración que hay por aquí. Han quitado el mueble que había aquí que te podías meter, especie de armario, caseta. Han quitado el tejado que había aquí. Han quitado también, eh, tanto. Creo que el coche estaba a la izquierda y había unos sacos a la derecha, o al revés, no lo sé. Pero había elementos, había unas macetas también aquí, había un muro aquí con otras macetas arriba, ¿vale? Y eso todo lo han quitado. Y eso como resultado nos deja una zona de secundaria, lo que os he dicho, con mucha visibilidad, abierta y cómoda a la vista. O sea, tú asomas por aquí y si hay un tío por ahí lo ves, o sea, tú lo ves. Antes se te podía esconder aquí en las macetas y no lo veías, al fondo en el coche, o que porque estaba la zona muy sobrecargada, digamos, que se te pasase inadvertido. Y eso está muy bien el cambio. También, yendo por la zona de apartamentos de T, tenemos aquí un easter egg, que a mí no me sale. Si os sale, lo que vais a ver aquí es una pantalla encendida con el menú del CS 1.0, ¿vale? Es lo que dicen en Reddit. Yo no he jugado el 1.0, he jugado el 1.6, pero por lo que dicen, lo que aparece aquí es el menú del CS 1.0. Que bueno, es simplemente un dato interesante. Tenemos, bueno, esta zona la han abierto un poquito más. Como veis, luz, o sea, mucha luz. O sea, hay un tío aquí, o sea, es que, fijaos. O sea, lo veis perfectamente, o sea, lo veis claramente que está ahí. Han quitado el árbol que hay aquí, por tanto esta esquina ya no es tan peligrosa, porque desde aquí la puedes revisar. Han quitado el carro y han metido esto que hay aquí, que bueno, puedes subir por aquí. Y es bastante más fácil. Seguramente hagas menos ruido subiendo por aquí y está bastante, el cambio está bastante bien. Y luego tenemos lo que es la zona de ratas, que puedes ir de pie hasta el tubo. Y luego ya de aquí, pues, vas agachado como se ha ido toda la vida. En la zona de medio, esta esquina que había aquí, que era bastante peligrosa, la han inutilizado, porque desde aquí lo ves perfectamente. Sin embargo, esta esquina sí que han acentuado un poquito más y te puedes meter bastante más adentro. Yendo a la zona de apartamentos. Tenemos, el primer cambio importante es que no hay oscuro. Oscuro ya no existe, ni esa puerta no se abre y por aquí no hay absolutamente nada. O sea que el peligro que había aquí ya no es tan grande, porque tú desde aquí, si hay un tío, fijaos, si hay un tío en esta esquina, bueno, si hay un tío así en esta esquina, tú desde aquí lo ves. Y desde aquí, el que está allá al fondo no te ve. Por tanto, ese peligro que tenía oscuro de asomabas por aquí, te la pegabas de allí, te la pegabas de aquí, en las escaleras, lo han reducido un poco. Por lo que seguramente entrar por apartamento sea un pelín más fácil ahora. También, que no lo he dicho, han quedado las verjas que hay en los cristales, lo cual ayuda la visión, porque antes los que estaban viniendo por secundaria te veían perfectamente, pero tú a ellos te podía costar por el tema de los elementos decorativos que había en la ventana, que más que decorar te daban por culo, o sea, básicamente. Y también, interesante, hablando de cristales, han fixeado el bug que os comenté del graffiti, que lo podías poner en cristales y eso, pues directamente no se puede poner en cristales. Más cosas, bueno, aquí en boiler han metido una caldera, boiler en inglés, o sea, caldera en inglés es boiler, esto se llama la zona de boiler o de viejo, pues han metido una caldera de nuevo, y bueno, yendo por aquí salimos por apartamentos, y atención, punto de A, o sea, increíble. Le han quitado el tejado y con eso, lo que han conseguido, lo que os he dicho antes también con la zona de secundaria, más visibilidad y más luz. Esta zona era un dolor de muelas entrar aquí, porque era muy oscura, mucho recoveco, y al final te la acababan pegando de un lado o de otro, y era un cacao, o un con humos, flashes y todo lo que tirases, era un punto complicado, y retomar punto de A era complicado, ahora seguramente con los cambios que han metido sea un pelín más fácil. Interesante, estas cajas, vale, son wallbang, o sea, esto es wallbang, la que había aquí siempre ha sido wallbang, pero ahora son todas iguales, o sea, todas son wallbang. También interesante, te puedes subir aquí arriba, bueno, te tienen que subir, han quitado también el borde que había aquí, recordáis que os podéis subir aquí para ver apps, pues ya no. Tenemos este carro, que ahora es más fácil subir, porque aquí no hay que saltar, o sea, es como una rampita, y ala, para arriba, porque antes el camión que había a veces tropezaba, así, madre mía, han quitado el hueco que había aquí también, y aquí han quitado, bueno, había un, bueno, el cristo, era un sitio circular que te la podían liar dándote vueltas y ganar tiempo, ahora esa zona ya no es tan peliaguda. Y también la zona de cementerio, es muy interesante, la han quitado, estaba ya, antes era muy oscura, o muy, quitaba visión, porque tú son más por aquí, y podías no llegar a verlo. Ahora si hay un tío ahí, lo ves claramente, o sea, lo ves claramente, además de que, ya no es tan fácil esconderte aquí, o sea, lo han reducido, o sea, no es tan fácil esconderte, porque tú te metes aquí, o sea, no es tan fácil meterte a la que asomes por aquí, lo ves, si no lo ves por aquí, le ves la cabeza, o sea, ese sitio lo han inutilizado bastante, además de que te puedes subir por aquí, que esa es otra. Antes, un peligro que tenía, es que tú te metías hasta aquí, y te podías tener un tío metido aquí en cementerio que te la podía liar, o sea, eran muchos huecos donde revisar, ahora sin embargo tú entras por aquí, y esto te abre una posibilidad de tomar punto un poquito más fácil, yo creo. También, zona de medio, sigue estando el tejado que puedes subirte, y han añadido esta zona de aquí, lo cual va a ser peligroso, porque más de uno se pondrá aquí, y te la pueden liar. Yendo ya hacia la zona de CT y zona de B, bueno, tenemos la zona de arco, la zona de CT veis que la han abierto un montón, la autopista, sigue siendo un poco lo mismo, han añadido, eso sí, esta esquina, ¿vale? Así como novedad, y desde aquí puedes ver si hay o no hay enemigos, está aquí, o el típico pick de toda la vida que hacías por aquí. También el camión lo han sustituido por una columna, si pasas por aquí te sigue viendo el de triples, ¿vale? O sea, no te puedes esconder, como pasaba con el camión, y ha aparecido esta esquina que hay aquí, que antes estaba aquí en la entrada, porque el camión acababa aquí, y tú te metías aquí, pero ahora hay que tener cuidado con esta esquina. Esta esquina sigue existiendo, por supuesto, y la zona de ruinas, atención, tiene varios cambios. Lo primero es que hay una esquina aquí bastante puñetera. Esta esquina va a ser peligrosa, porque se te ponen aquí al pixel y va a ser peliagudo, eso sí, han quitado la esquina que había por esta zona. Estos sacos siguen estando aquí, creo que estaban del otro lado, si mal no recuerdo, los que eran altos, ¿vale? Tenemos aquí los sacos, o estaban en el medio, me parece, o sea, pero aquí había un escondite que, bueno, lo han respetado un poco. El hueco que había aquí lo han reducido un pelín, o sea, tú desde aquí te puedes ocultar un poco, pero bueno, a la que entra un tío te ve, o sea, no tiene que hacer así para verte. También, muy interesante, esta esquina de aquí, veis que han puesto unos ataúdes. Esto lo que hace es que tú puedas revisar esta esquina desde aquí. ¿Veis? Tú si no estuvieses esos ataúdes, para revisar esa esquina tendrías que hacer esto. Lo que conlleva es ponerte muchísimo aquí, ir a un sitio peligroso. Ahora, sin embargo, tú ves, no hay nadie, vale, pues, eso ya, aquí no hay ni Dios, pues, ya voy a saco a lo que voy, ¿vale? También, yendo ya al punto de B, las bobinas ahora son unos ataúdes, la barbacoa ya no hay, son más ataúdes. Bueno, esta zona sigue estando exactamente más o menos igual, creo que es un pelín más ancha, bueno, no lo sé. Estos ataúdes, ojo, son wallbang, ¿vale? O sea, se pueden atravesar, igual que las bobinas. Eso sí, han quitado, fijaos, ¿veis esta franja negra? Antes las bobinas tú podías ver por ahí, había un hueco, y tú por aquí veías, pues ya no está. Y eso te ayuda sobre todo para el que está aquí esperándote, no te vea pasar y te la pegue justo a somes, ¿vale? O sea, eso, a los que tienen que entrar se le facilita bastante la tarea. También han quitado este huequito que había aquí en triple, ¿vale? Te pueden disparar, pero no se te ve, ¿vale? Porque han puesto un tablón y no se te ve. También han quitado el hueco que había aquí, por lo que meter fuego aquí ahora va a ser, lo que es en triple, va a ser un pelín más complicado. Yo supongo que desde esta zona de aquí quizás se pueda bombear de alguna forma y meterlo, pero habría que estudiarlo. Bueno, en la zona de oscuro han quitado el huequito, pero bueno, te puedes seguir escondiendo, obviamente. Te puedes seguir subiendo aquí arriba. La fuente le han dado visibilidad, o sea, tú si ahora estás, o sea, tú si ahora entras por aquí y hay un tío detrás de la fuente, lo ves perfectamente. Antes se escondían debajo y entre que la fuente era bastante oscura y la sombra y tal, pues podías no llegar a verlo. También esta fuente nueva te puede subir por aquí, lo cual, bueno, es interesante. Y también te puedes subir en primera, porque esto antes no podías hacerlo, o sea, te podías subir encima de un compañero, pero ahora puedes subirte tú solo. Y vamos ya con la zona de banana. Tenemos la esquina de toda la vida, el hueco, madera. Ha aparecido esta esquina nueva, ¿vale? Que antes esto no estaba. Y esta sí que estaba, o sea, la salida de columnas tú te ponías aquí. Ahora hay un muro. Que cuidado con este muro, porque es Walvan. Y si os fijáis, banana. El problema que tenía banana, ¿vale? Es que era un sitio muy estrecho entre las columnas. Las columnas eran un horror, sinceramente. Y era un sitio muy estrecho, tanto aquí como en lo que es la entrada. O sea, es que fijaos en esto. Es una autopista, o sea. Antes esto era muy estrecho y el problema que tenía es que tú entrabas, te empezaban a llover granadas, fuegos y un tío soltaba una manguera y caían tres, cuatro, adiós todo el equipo, ¿vale? Era peligroso. Sobre todo si jugaban agresivos. O sea, era fácil tomar la zona de banana. Ahora, esto abre un montón de posibilidades. O sea, hay más esquinas, hay más abierto. Es interesante. El coche ya no está. Esto es Walvan. Vale, todo esto es Walvan. O sea, esto es madera. Por lo que si te mete un tío aquí detrás del coche y te aguante como Dios... A ver, sigue estando esta chapa de madera que tienes que adivinar dónde está. Pero... Pero bueno. Es más fácil darle, yo creo. Y también han retirado mucho el hueco que había aquí. O sea, tú venías por aquí y tenías que revisar esto. Y aquí, pues esto ya se cerraba por aquí. Ahora, sin embargo, tienes un hueco aquí bastante grande. Incluso si te pones aquí, yo creo que puedes ver a la gente pasar. Vale. Y han retirado, importante, el hueco que había aquí, que era horrible porque tú entrabas y no lo revisabas, mataban a todo el mundo o lo revisabas y te mataba a otro, ya no está. Sin embargo, hay este. Lo cual abre otra posibilidad más. Y realmente... Creo que hemos dado ya toda la vuelta al mapa. El mapa, como veis, el cambio que le han metido... Lo primero, estéticamente, el mapa es muy bonito. Las texturas, los modelos... Me recuerda bastante a Italia, el estilo que tiene. También, tema visual. Las zonas son un poco más grandes. Bananas. Bueno, secundaria no lo han tocado mucho. El punto de A. La zona de CT, que es más ancha. Y también visibilidad. O sea, mucha más luz. Zona de secundaria, punto de A. La escalera que había aquí. También. O sea, mucha luz. Y a la vista, bastante más cómodo. A mí, la verdad, el mapa me gusta por el momento. Obviamente, ahora habría que ver un poco a la hora de competir problemas. A lo mejor hay que subir un poco un muro porque se puede ver por encima. Se puede hacer un triple boost en no sé dónde. Cosas de este estilo. Pero bueno, fallos que pueden tener cualquier mapa y que simplemente se van arreglando. A mí, en esencia, el mapa me gusta. Me parece interesante. Y la verdad, tengo ganas de probarlo en partida. Así que nada, eso ha sido todo. Me gustaría saber qué opináis del mapa. Si os gusta, si no os gusta. Si habéis encontrado algún fallo así raro o algún... Algo del estilo de... Ya has probado aquí que a lo mejor se puede... Ese tipo de cosas que me comentáis a veces que son muy interesantes. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Sobre todo, que os haya servido un poco los comentarios que he hecho y demás. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.